Cae la noche. Todos los aldeanos se van a dormir. Ahora las criaturas campan a sus anchas por el pueblo de Castronegro. Si nadie las desenmascara antes, irán a por su primera presa. ¿A qué jugamos exactamente? A los hombres lobo. ¿Qué presupuesto tiene este carnaval? Está claro que estamos dentro del juego. No me digáis que no se droga. Ya vienen las bestias. Ah, que también hay bestias. No soy un hombre lobo. Te creemos, Atalán.